...limitados, pero confiamos en que con el apoyo de la ciudadanía vamos a ir adelante. ¿Se encuentra endeudado en estos momentos? En este momento no, nos dejamos con ahí con algunas deuditas que ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, estaremos informando más deudas. ¿Presidente, de cuánto serían? Trabajamos que pagar a Comisión Federal de Electricidad, una deuda que se tenía de casi dos millones de pesos, y bueno, tenemos ahí a nuestra deuda también, en el régimen sanitario, en el régimen sanitario.